¡MÚSICA! No, no es cierto No, tres cosas Voy a jugar FIFA 20 con un amigo y le voy a partir la madre Vamos a hacer el showcase de Goku de mil días En su mejor equipo y en su mejor esplendor Y hoy salió la aplicación de Frank Chéquenla en los comentarios Está bien padre, está bien Técnicamente el viernes pasado, pero sí Es correcto, pero para ustedes hoy salió Y bueno, ahora sí que vamos a hacer solo una pantalla en esta ocasión, ¿no? Y a ver, cuéntanos en lo que hacemos este showcase y en lo que yo acomodo este pedo A ver ¿Qué pedo con tu aplicación, güey? Bueno, mi aplicación es una red social para mascotas Lo importante de esta aplicación realmente Bueno, tiene una sección que se llama Besties Que medianamente es una sección donde puedes subir fotos Obviamente el chiste es que se suban fotos de las mascotas No, 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 una selfie, por favor No me hagan borrar sus selfies Y bueno, cada mascota puede cachar a otras mascotas Y darles patita Si les gustan las fotos de los demás Es como Tinder Ah, no Yo sé que no Pero por ahí va Es como Instagram Pero lo realmente padre de esta aplicación Es la sección Lost and Found You Where To Go Lost and Found es una sección justamente donde pones Si llegaste a perder alguna de tus mascotas Pues subes su perfil O si llegas a encontrar alguna mascota Puedes subir el perfil de esa mascota que encuentras Y de esa manera está un poquito más Seccionado la gente que está buscando A las mascotas que perdió O que encontró ¿No? Este, también tiene aquí mismo la sección donde puedes adoptar O poner una opción Pues cualquier mascota animal que quieras Que quieras adoptar o poner ¿No? Así es Y Where To Go Pues bueno Son lugares a los cuales Puedes ir Con Con tu mascota ¿No? O veterinarios Tiendas Próximamente abriremos Pet Friendly Este Parque también si está Ok ¿No? Y Ya, técnicamente es eso Eh, pero está súper bien Súper completa Está bonita Está bonita Está funcional Eso es padre Ajá Y Y sí, solamente lo único que le falta Es tener como cosas de Dragon Ball Pero 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 bien Ok Pues me da un gusto Descárguenla muchachos Si quieren poner Pues Fotos de sus gatos ¿No? Por favor ¿No? De sus novios también ¿Se vale? ¿Se vale? No, no se vale de personas poner fotos Entonces No, no pueden poner fotos de personas A menos que Que su mascota esté con una persona Con un humano Ajá Ajá Pueden subir fotos de Su mascota con un humano Eso sí Así es Entonces Human Pues qué padre La verdad Qué padre Que 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 pues Ya esta aplicación Ya llevamos Bueno Yo llevo esperando que salga Mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo Este Bueno, Frankie más ¿No? Entonces Descárguenla por el amor de Dios Sí Sí, sí Casi dos años Casi dos años Pero 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 ya se logró Se completó Es la primera fase Obviamente Vendrán actualizaciones Vendrán mejoras Vendrá Este Upgrades ¿No? Como dicen Claro Claro Este Así me da Mantenimiento De tal hora a tal hora Ti, 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 ti Y ya Ahora sí Nuevos salmon Bueno Somos Oye Si voy a meterle Un poquito Dos millones quinientos Dos millones quinientos En un ataque normal No está con su mejor rotación Porque no tiene los links Todavía de ataque completo O sea Mira Y millón seiscientos Adicional Nada mal La verdad está bien Para Haberle a dos seis sorbes Oye Le pusiste tres Este No Le puse De Dutch No Tres de Dutch Importante Siempre Yo si quiero a mis cartas Mínimo tres de Dutch Siempre Yo si quiero a mis cartas Espero que no me maten Esa es otra Pero Pero Si Es peligroso Si no me matan Vamos a verla En la siguiente rotación De Goku Su mejor rotación Y voy a hacer lo posible Por ¿Por qué te matarían? Porque llevan Un vergo de super ataques Ve Ay Te quedas Veinte por ciento De vida A ver Vete un costoche Vete un fantasmita No voy a meter un Ya sé Coño Ya sé Este Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo También le hagamos eso Ajá ¿Qué estamos haciendo? Cuéntame Nada Aquí Aquí pendejeando al parecer No Este Hola muchachos Hola Bueno Aquí es la mejor rotación ¿Se acuerdan que Starbucks Nos iba a patrocinar? Sí No nos ha escrito Starbucks Starbucks Ponte las pilas ¿No papá? O sea Puedes salir Tú Termo Todos los videos Pues bueno Mira Mira Tenemos veinte por ciento de vida Entonces Primero vamos a A cagarla Porque se me había olvidado Y le estoy dando Tres Seis Nueve Diez Once Doce orbes Doce orbes Doce orbes Vean primero cómo se cura Estamos en veinte por ciento Me cura casi la mitad Entonces es como de Qué manera de curarse Ese está chido Y está compartiendo Tanto treinta y cinco por ciento De Gohan Y Diez por ciento De un pasivo Y Cuarenta por ciento De Bardock Por su Pasivo Y De un link También Entonces Esta rotación va a ser La bestia La bestia Oye Este Cuatro millones trescientos Yo tengo una duda Chulada Ajá ¿Estás listo para Dora la exploradora La película? ¿Ustedes creen que Que en Dora la exploradora Van a Hacer este tipo de cosas Que le caigan a Alejandro De Muy bien muchachos ¿Están listos? Sí Perfecto Vamos Seguro sí Tería muy cagado Que le hicieran en la peli Seguro sí El retraso se contrae Es de Michael Bay ¿No? Puede ser Michael Bay Es tonto Lo dirige Michael Bay ¿No? Según se va a dar Muchas explosiones Ojalá explotadora Está muy chido ¿Sabes quién sale En esa película? ¿Quién? Eugenio de Reyes ¿Y sabes quién también sale? Michael Peña ¿Tú sabes quién es Michael Peña? Sí güey Otro güey que no me importa ¿Te acuerdas de Ant-Man? Sí ¿Te acuerdas del güey que habla de Yes And my cousin He was telling Ese es Michael Peña Ah ok Ese güey sí me queda bien Ese güey es muy chido Pero todo lo demás No es No, no, no Creo que también sale Salma Hyde No me acuerdo No estoy seguro No me interesa O sea es una película de latinos Qué guay ¿No? Así como hay películas De puros negros Hay películas de puros latinos Al parecer Pues sí Pues sí 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 Pero están viendo este show Que está maravilloso Maravilloso Es increíble No ahorita No No Gohan pero bueno No pues tiene ventaja Tiene Nunca tiene ventaja Gohan Gohan ya no tiene ventaja Este vamos a ver lo normal Un super ataque con un support Sí Millón 600 Para haberle dado 5 orbes Está súper bien la verdad O sea Lo está Inchigüe rifado Güey Ay perdón Tommy Ay perdón Ay no mamá Rugrats ¿Te acuerdas de Rugrats? Sí ¿Qué tiempos aquellos? Como si hubiera sido hace muchos años Como si hubiera Exacto Como si hubiera sido Hace mucho tiempo Yo muchachos Sigo con el torneo Estoy haciendo el torneo Mientras no están viendo mi pantalla Porque Porque Pues no quieren Porque es showcase No quieren De 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 Goku Y Yo no tengo ese Goku todavía Entonces En 90 días Haremos otros Showkits Como Frank Van a ver que Esa pinche carta Va a ser un vergo De 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 No 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 Me duele Que le pongas De 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 Delar Mi cuenta Muchachos El primer like Se lleva toda mi cuenta De un año No Porque luego Regalamos cuentas Y ni siquiera Les hacen Este Ni siquiera Ni las pelan Ni nada Si No es como Ay gracias por la cuenta Y ahí la dejan Olvidada y arrumbada Pues mira Vamos a Vamos A otra vez Otra vez A cambiar O cambiar Cambiamos Otras Cámbiame las Orbes Estás muy emocionado Estoy cansado Poco 5 10 14 Ok No tiene el otro support Pero Va Juega Y Dokkan Attack A que se muere Cel de un vergazo O no Quiere Quiere Al parecer Matar a Gohan Si se muere Ahorita Me daría Mucha risa O sea No Pero me daría Mucha risa Así como No mames Dokkan Attack Muchachos Uf Yo creo que Le va a bajar 8 barras No 7 Mamá no olvídenlo Si Va a ser 7 Tal vez 7 barras A ver Tac 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 Cuanto A ver Cuanto 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 Pues tienen un chingo De horbes Ahorita Entonces Mira Por ahí estaba Upa Viste Upa Upa y Bora A ver A ver A ver Yo estoy muy impactado De que Bora siga Ah pergón Ok Pues lo mató De un tiro Mucho Ese es el Poder De esta carta La verdad En general En los equipos Poder Cuando salga El evento De Battleworld De Goku's Family Va a valer la pena Lo pueden usar Para Pure Saiyans También Vale Vale También Mucho la pena Este Y en general La carta Es una carta Para curarse Constantemente O sea La verdad Pega fuerte Que esa es una De las ventajas Pero Más bien Es para curarse Casi como de Vamos a curar la mitad De la vida Y no voy a usar Item ¿Sabes? Básicamente Para eso es Y la verdad Estoy muy emocionado Porque es mi Logging meal Y es como así Muchas veces Y Muchos juegos Y cosas Pero pero ya La quieres dejar Wey Ah que la verga Me voy a dejar Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este show Que Dejen Acabar los comentarios Es correcto Y si no lo quieren Pues no Denle like muchachos A este video Por favor Comenten Compartan Suscríbanse Por favor Síganos en redes sociales Descargar el app de Frank Y bueno muchachos Como siempre Ahorre piedras Ahorre piedras Es que eso me fue choco Adiós ixes Ahorre además Ahorreitary Música Ahorreえる Música Música Gracias.